... Adiós. Que verles por el futuro esta radio y televisión y de sus trabajadores. Que somos fijos por oposición. Publicasteis nuestros puestos de trabajo en el Bocam. Nos presentamos a un proceso selectivo aprobado por la Comunidad de Madrid. No creo que haya derecho a que ahora se nos despoje de nuestros puestos de trabajo. Del pan de nuestros ojos. Son mil familias dependiendo de esto. Estamos en luchado. Nos volveremos a ver. No a los despidos. No a los despidos. En Tele Madrid. No a los despidos. En Tele Madrid.